Aficionados que viven la intensidad del fútbol Aficionados que viven la intensidad del fútbol Aficionados que viven la intensidad del fútbol Fútbol, 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 fútbol La fiesta del mundial se encuentra a la vuelta del fútbol Y México está en el mundial Vamos juntos, México, a jugar este 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 mundial Arranca el partido, mueve el equipo mexicano Ahí aparece Hugo tocando para el colchonero Luis García Este sobresague, el otro retrasaba Galindo Galindo juega Versallesco El equipo mexicano toca de un lugar a otro Tuya, mía, tenla, te la presto, dámela Sigue clavando el equipo racional Desde el fondo sale Abraham Nava Toca hacia el espacio derecho, clava velocidad, Zaguinho Sigue Zaguinho, va a fondo, mete servicio, pelota que pase Vamos juntos, México, a jugar este mundial Oportunidad del Pichichi Hugo, se forma la barrera Hugo va hacia atrás, prepara tiro, metal Prepara tiro, metal Prepara tiro, metal ¡San Bomboso! ¡Un saludo al satélite Moreno! ¡Vamos, muchachos! Aficionados que viven en la intensidad del fútbol ¡Viene el disparo a bala! ¡Viene el disparo a bala! ¡Viene el disparo y el vuelo de Campos! ¡Enorme parada! ¡Parecía que iba en el surfer sobre el mar! ¡Pichico,ichico,ichico! ¡Pichico,ichico! ¡Pichico,ichico! ¡Vamos juntos México a jugar en el tribunal! 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 ¡Vamos juntos México! ¡Vamos juntos México!